Hola chicas y chicas, el día de hoy se estará presentando una breve historia del Instituto Superior de Formación Docente Salón Maureña Isfodos. Se remontan las escuelas normales, las cuales representan el más noble antecedente de la herencia del pensamiento ostosiano. El surgimiento de esta se remonta al año 1880 con la creación de la Escuela Normal Preparatoria creada por el insignio educador puertorriqueño Eugenio María de Ostros. Un año más tarde, en 1881, se creó el Instituto de Señoritas dirigido por Salomeo Maureña de Enríquez. Más adelante, con la Ley 842.50, se crearon las siguientes escuelas normales. Eugenio María de Ostros, fundada en 1942. Luis Napoleón Núñez Molina, fundada en 1950. Emilio Prunjón, fundada en 1952. Felice Baristo Mejía, fundada en 1952. Juan Vicente Moscoso, fundada en 1956. Y por último, Urania Montaz, fundada en 1976. Como todo instituto y centro de formación, se muestran la siguiente misión y visión de este. Nuestra misión, somos una institución de educación superior, de formación docente, de carácter estatal y de servicio político. Formamos profesionales de la educación, buscamos soluciones a los problemas de la educación, desarrollamos nuevos conocimientos, los integramos al patrimonio intelectual del país, asumimos y promovemos los principios de la sociedad y de la ciudadanía democrática. Velamos por el patrimonio del instituto, propiedad del Estado Dominicano, por vía del Ministerio de Educación, al cual estamos adscritos, y a cuyas políticas generales y requerimientos para el desarrollo del sistema educativo dominicano respondemos. Nuestra visión es ser la institución de educación superior, de referencia en la formación de profesionales de la educación, reconocida por sus aportes a la transformación del sistema educativo dominicano. Felice Baristo Mejía fue un educador y escritor dominicano, alumno de Eugenia María de Hostos. Nació el 26 de septiembre de 1866 en Santo Domingo. Estudié en el Colegio San Luis Gonzaga, de donde pasó a la Escuela Normal de Santo Domingo, llegando a ser director de este último, posición que ocupó posteriormente en la enseñanza pública. En 1884 se exilia en Caracas, Venezuela, en oposición a la política dictatorial de Lilis. En Venezuela se dedicó a la enseñanza. Poco después regresa a la República Dominicana, donde siguió su carrera en el magisterio. Felice Baristo Mejía estuvo casado con Natalia Ricard Pérez, con quien procreó tres hijos, Ofelia, Gustavo y Publio. Su hijo Gustavo fue un destacado escritor dominicano. Carrera profesional, docencia. En 1890, a su regreso a Santo Domingo, tuvo que sustituir a su maestro Eugenio María de Hostos en la dirección de la Escuela Normal. Desde la dirección, y más tarde como superintendente general de enseñanza, Félix Evaristo tuvo la oportunidad de contribuir con sus ideas al progreso de la cultura dominicana durante el período caracterizado por la violencia, la incertidumbre y la creciente agresión política y económica de los Estados Unidos al país. La organización escolar de la época y su relativa expansión se debieron en gran parte a su actividad con la orientación laica y positivista de tipo hostociano que le había legado Hostos. Asimismo, muchos de sus trabajos publicados, fundamentalmente en los campos de la historia y de las letras, así como su propia actividad como organizador y propietario de la primera librería dominicana, la librería selecta, respondieron sobre todo a su deseo de llenar sentidas necesidades bibliográficas como medio de contribuir a la formación intelectual y moral de la juventud dominicana. Por su interés en los estudios históricos, en el año 1932, la Academia Dominicana de la Historia lo eligió como miembro. publicó trabajos sin interés educativos, como fueron planes y programas de estudios. En el año 1953, se funda en la ciudad de Santo Domingo la escuela hoy conocida como Recinto Félix Evaristo Mejía. Dicho centro se ha consagrado por más de siete décadas a la formación de diversas generaciones del Magisterio Nacional y con esto se honra la emblemática figura del Insigne Educador. El recinto Félix Evaristo Mejía se encuentra en la dirección número 42, Distrito Nacional, calle Leonardo da Vinci, Santo Domingo. El Félix Evaristo Mejía ofrece titulaciones de grado. Algunas de estas son Educación Nivel Inicial, Educación Primaria Primer Ciclo y Segundo Ciclo, como también se encuentra en Licenciatura en Lengua Española y Literatura Orientada en la Educación Secundaria, entre otras. Además, puede ofrecer maestrías, posgrados y diferentes diplomados. En frente de este recinto se encuentra la vicerrectora, conocida como Luisa Tavares, y su directora académico, Braulio de los Santos. Ese recinto honra a aquellos estudiantes con un acto de reconocimiento al mérito estudiantil por su gran desempeño y excelencia en todo el proceso. Es exhorto a los jóvenes que estudian educación, porque un país depende del nivel de educación que tiene su gente. Recomiendo que elijan al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, porque éste tiene como objetivo formar, desarrollar y crear a los mejores maestros del país. Para más información, contáctanos al correo orientacion.efm.esfodusu.edu.2 Llámanos al teléfono 829-548-740. ¿Qué esperas? Ven y acompáñanos.